Según el Gobierno Nacional, quien viole la medida de aislamiento preventivo obligatorio de 19 días sin estar justificado por las excepciones decretadas, tendrá sanciones económicas. Quienes perturben la tranquilidad de la ciudadanía durante este aislamiento recibirán una sanción de 468.160 pesos. El presidente de Colombia también advirtió que no acatar la medida podría llevar a entre cuatro y ocho años de prisión según el Código Penal. A propósito, la Alcaldía de Medellín reveló que durante los primeros tres días de la cuarentena por la vida se han impuesto 1.254 sanciones por 936.323 pesos.